El Perú está ingresando con fuerza a la exportación de arándanos, ya, una fruta maravillosa, antioxidante, ya recomendada por los médicos y que se consume en gran volumen en el sudeste asiático, en los Estados Unidos. Y nosotros estamos llevando hacia esos destinos los arándanos, conservando la cadena de frío, ¿ok? Pero también se puede exportar servicios. El suministro de servicios para ser consumidos en el extranjero se produce en el Perú, ¿ok? El servicio se produce en el Perú, pero es consumido por un extranjero, ya sea en el exterior o en el país de donde proviene este servicio local, ¿ok? Nosotros vamos a ver ahora que el comercio de servicios incluso está reglamentado por la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio regula el comercio de servicios. Hay un acuerdo general del comercio de servicios que ha logrado flexibilizar las reglas, liberalizar este capítulo de las exportaciones y promover el libre comercio de este tipo de bienes intangibles. Este acuerdo entonces general del comercio de servicios que fue suscrito al terminar la ronda de Uruguay en enero de 1995 fijó las reglas básicas, los postulados, los principios que han permitido que el comercio de servicios a lo largo del tiempo se mantenga sólido, fuerte. No solo eso, sino que constantemente los países estén participando de esta nueva forma de hacer negocios. Este acuerdo multilateral lo que buscó fue la liberalización de todas las regulaciones innecesarias que afectaban el sector servicios. Incluso a nivel de la Comunidad Andina, del cual el Perú es parte y es líder también, se han aprobado decisiones de los países miembros de la Comunidad Andina precisamente para identificar aquellas restricciones o trabas al comercio de servicios y buscar liberalizarlos. Entonces, este acuerdo general establece reglas básicas del comercio de servicios, garantiza un trato justo y equitativo a todos los países miembros de la OMC y suscriptores de este acuerdo bajo el principio de la no discriminación y asimismo abarca al servicio y al proveedor de servicios, tanto privado como públicos, pero que tengan el carácter de ser comercializables, es decir, que tengan el carácter de pertenecer al sector privado. Entonces, este acuerdo general señala que todos los servicios que se puedan ofrecer en el mercado y que sean lícitos forman parte de este acuerdo, salvo dos excepciones. Primera excepción, aquellos servicios que son inherentes a la función de gobierno y que por lo tanto no pueden ser comercializables. Ejemplo, el servicio de seguro social de salud o el servicio de pensiones, por ejemplo. O el servicio de defensa nacional. Eso no es privatizable, eso pertenece al Estado, es un servicio, pero que se efectúa o se realiza en el ejercicio de las funciones gubernamentales de cada país y en protección de su soberanía. La otra excepción tiene que ver con el servicio de transporte aéreo. Existe un acuerdo internacional que regula la forma en que se ofrece el servicio de transporte aéreo. Es decir, la regulación de la política de cielos abiertos, las inversiones en materia de transporte aéreo están fijadas con responsabilidades, seguros y garantías en un acuerdo especial. En todo caso, este acuerdo general de comercio y servicios, lo que pueden regular y lo hace con acierto es los servicios que se ofrecen en rampa a las líneas aéreas, ya sea para el aterrizaje, o los servicios de carga o descarga de bienes, o los servicios de auxilios mecánicos para las aeronaves y los pilotos. Entonces, este acuerdo general del comercio de servicios se inspira fundamentalmente en aquellos principios que regularon al GAT. Acuérdense ustedes que antes de crearse la Organización Mundial del Comercio, lo que existía era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GAT. El GAT fue un organismo a través del cual, como un foro de negociaciones, todos los países integrantes del mismo participaron con lo mejor de sus técnicos y profesionales para firmar diferentes o diversos acuerdos que hasta el día de hoy están vigentes, como por ejemplo el Acuerdo de Valoración Aduanera, el Acuerdo de Lucha Frontal contra el Dumping y los Subsidios, el acuerdo que permite, por ejemplo, la protección a la propiedad intelectual. Es decir, dentro del GAT se discutieron una infinidad de acuerdos. Hubo que pasar por una etapa de evaluación de esos acuerdos para entender que no bastaba con que los gobiernos se reunieran periódicamente en rondas de negociaciones para ir armonizando el comercio, sino que adicionalmente había que crear un órgano ejecutivo que se dedique a vigilar el cumplimiento de esos acuerdos. Y es así como se crea la OMC. La Organización Mundial del Comercio se crea en la última ronda, la ronda de Uruguay, al término de las negociaciones del GAT. Y, por lo tanto, todos los compromisos firmados en el GAT pasaron a formar parte de la OMC y este órgano ejecutivo se va a encargar de vigilar su cumplimiento. Entonces, el Acuerdo General del Comercio de Servicios se discutió en el GAT y se inspiró en el comercio de bienes, de mercancías. De ahí que los principios fundamentales de este Acuerdo General del Comercio de Servicios son crear un sistema creíble y fiable de normas comerciales internacionales. Es decir, un sistema que permita la amplia participación de todos los países sin distinción de si son desarrollados en vía de desarrollo o subdesarrollados. También garantizar un trato justo y equitativo a todos los participantes en esta nueva forma de hacer servicios o comercio. Eso se llama el principio de la no discriminación. En tercer lugar, impulsar la actividad económica mediante las consolidaciones garantizadas. Es decir, este Acuerdo General del Comercio de Servicios no prohíbe, no impide, que países como el Perú, al firmar acuerdos comerciales con países hermanos o amigos, no incluyamos también cláusulas para promover esta nueva forma de hacer negocios a través del sistema de servicios que se exportan. Y por último, fomentar el comercio y desarrollo a través de una liberalización progresiva de los servicios. Entonces, dados estos principios, hemos empezado a identificar algunas ventajas que trae la liberalización de servicios. Primera ventaja, su eficacia económica. ¿Por qué decimos que tiene eficacia económica? Porque la infraestructura que se está creando para el comercio de servicios es la plataforma en el ciberespacio, vía online, esta infraestructura es un negocio altamente eficaz. Y ponemos como ejemplo un servicio que nosotros estamos consumiendo, miren, como importación en el Perú y que ha tenido gran acogida en nuestro mercado en los últimos meses. Este servicio se llama la televisión bajo el nombre de Netflix, las grandes series, las grandes películas. Que levante la mano quien no ha caído tentado, ¿no es cierto?, por este servicio, ¿ya? Para ver películas, series, reportajes, conciertos. Poco a poco, este tipo de servicios está desplazando a la televisión por cable, ¿cierto? Porque ahí tenemos todo para verlo cuando querramos, para avanzar, retroceder, repetir el capítulo, detenerlo, congelarlo, hacer comentarios, ¿no es cierto? Incluso nos mantienen en la expectativa, dicen, ya vendrá la tercera temporada de tal serie, estamos esperando que estén filmando ya, queremos ver, ¿ya? Entonces, los servicios son eficientes en el de la medida que la infraestructura es de una eficacia económica superlativa. Miren, en el tema del Netflix, ¿qué tienen que hacer? Solamente suscribirse con su tarjeta de crédito y ya tienen la conexión, con un clave y un password, y ya está. Y ni siquiera necesitan que llegue el recibo a su casa, ¿cierto? En automático, le van descontando o debitando la tarjeta de crédito. Y adicionalmente a ello, no necesitan ningún cable, ningún aparato, basta con la conexión vía internet. Y pueden descargar la televisión digital. Entonces, la plataforma electrónica, la innovación en materia tecnológica, ha hecho posible que el comercio de servicios tenga un éxito significativo en los últimos tiempos. La otra ventaja, ¿cuál es? El desarrollo, ¿ok? Estamos desarrollando iniciativas en el comercio de servicios. Hoy vamos a ver que nuestro país ha empezado con una sana costumbre de realizar ferias para promover la exportación de servicios. Lo hicimos con acierto en el 2017. Y lo hemos repetido en agosto de este año, aquí en Lima, Perú. La Feria Perú Service Summit 2018, encabezado y liderado por ese excelente funcionario de acá por un Perú llamado David Ederi. David Ederi es el líder del comercio de servicios aquí, es quien ofrece servicios, ofrece asesoría y consultoría a todos aquellos que quieran intervenir o participar de esta nueva forma de hacer negocios. El Perú ha sido sede. Es más, se han premiado iniciativas y ejemplos exitosos de comercio de servicios que está pegando en el mundo desde el Perú. De eso hablaremos hoy también. De otro lado, otra ventaja de la liberación de servicios es el ahorro de los consumidores. Definitivamente, el comercio de servicios ha reducido los precios, mejora la calidad y da la posibilidad de que el consumidor tenga una amplia oferta para elegir el que más le convenga. Vía el comercio de servicios, todos nosotros participamos de los apps, aplicaciones móviles, ¿sí o no? Y las aplicaciones móviles nos han simplificado la vida y cada uno de nosotros accede a un aplicativo móvil en función a sus necesidades. Y de esa manera obtenemos rápidamente la solución a problemas que en el pasado traían pues todo un drama, ¿no? Yo pongo como ejemplo uno muy sencillo. Miren, hace unos años atrás, yo estoy hablando de los años 90, ¿ok? 95 ya, para no ser tan antiguos, ¿ya? Para trasladarte por Lima en una dirección que no conocías, había una forma de hacerlo. La forma era muy simple. Si eres el conductor, tenías que tener dentro del carro tus páginas amarillas con la guía de calles. Y tenías que ir anotando y chequeando para ver dónde quedaba la calle que buscabas. Y era incómodo, ¿sí o no? Porque tenías que parar, chequear, verificar, preguntar. Y esa calle, ¿qué nombre tiene? Le cambiaron de nombre de repente y ya estabas perdido ya, ¿ok? Hoy, con la magia del comercio de servicios, descargando un app, un aplicativo, ¿sí o no? Que ha revolucionado el mundo para ubicarnos fácilmente. Waze. Solucionamos todo y llegamos rápidamente. ¿Cómo hice yo para llegar aquí? Puntual. ¿Ves? Gracias al Waze logré encontrar las calles que estaban libres y poder llegar a tiempo para estar con ustedes. ¿Se dan cuenta? El comercio de servicios, entonces, genera desarrollo, permite ahorro de los consumidores. Ahorramos mucho, ¿ya? Tiempo, gasolina, dinero. La innovación es más rápida, tanto de productos como de procesos. Constantemente nos sorprendemos con las innovaciones que nos va ofreciendo el comercio de servicios. Es más, incluso, miren, hoy, un importador podría, a través de un usuario y un password, conectarse con la página web de la empresa naviera que está trayendo por barco desde China el producto al Perú. Y en tiempo real, vía GPS y satelital, saber por qué puerto, por qué país, por qué mares está pasando tu contenedor rumbo al Perú. Y si por error lo han descargado en otro puerto no autorizado, el primero en enterarte eres tú. Y entonces llamas a la naviera y corriges el error, ¿no es cierto? Entonces, el comercio de servicios está en constante innovación. Asimismo, permite transparencia y previsibilidad. ¿Por qué? Porque los compromisos en lo que es comercio de servicios están en el Acuerdo General de la OMC, están en las decisiones de la Comunidad Andina y está también en la legislación nacional. El Perú ha emitido también cierta legislación que va regulando el comercio de servicios. Y por último, permite también como ventaja la transferencia de tecnología. En nuestro país, desarrollamos también servicios que ofertamos al mundo utilizando la misma tecnología. Solo que, en nuestro caso, atendemos de manera focalizada necesidades, requerimientos o servicios del mercado internacional. Entonces, ¿cuáles son los modos regulados del comercio de servicios en este Acuerdo General? ¿Cómo es que la OMC ha clasificado el comercio de servicios? El comercio de servicios, amigos, ha sido clasificado por la Organización Mundial del Comercio en cuatro modos, en cuatro formas. El modo uno, comercio transfronterizo. Modo dos, consumo en el extranjero. Modo tres, presencia comercial. Modo cuatro, presencia física de personas. Vamos al primer modo. Comercio transfronterizo. En este modo, llamado comercio transfronterizo, el proveedor de servicios presta el servicio desde el territorio de un país miembro de la OMC y el consumidor lo recibe en su país. Es decir, desde el Perú generamos el servicio, ¿no es cierto? Brindamos el servicio a la asesoría y la consultoría y enviamos los resultados de esa consultoría al país que nos requiera. Ejemplo sencillo, ¿ok? En nuestro país, nosotros tenemos, por mandato de la ley, la prohibición de divulgar encuestas días antes de la elección, señor. Y esta regla se vuelve muy estricta en las elecciones presidenciales. Pero esa regla se aplica en el territorio del Perú. Nada impide que desde Atlanta, la CNN, contrate a una empresa encuestadora en el Perú para que elabore la encuesta 24 horas antes para saber cómo va a quedar al día siguiente la votación. Y como la prohibición está hecha en el Perú, entonces la encuestadora, el día anterior, el sábado, hace su focus group en las 24 regiones del Perú. ¿Ok? Elabora la ficha técnica, los resultados y electrónicamente lo remite a la CNN Atlanta. Y cobra por eso. Ya está. Ese modo de comercio es transfronterizo. Ahora, queda claro que hoy con la magia y la velocidad de las comunicaciones y la tecnología, tarde o temprano nos vamos a enterar, señor. Pero la prohibición es a divulgarlo en el Perú. Ellos lo están divulgando en el extranjero. ¿Ya? Por ejemplo, también tenemos el caso de esta empresa, Media Design S.A., que es una empresa peruana, la cual diseña un programa informático de acuerdo a las especificaciones que le da su comprador. Su comprador le dice, mira, quiero que me hagas un programa, un software, ¿ok?, para esta empresa que está en los Estados Unidos. Por ejemplo, para resolver el tema del control de todos los obreros que entran a una fábrica a destiempo. Quiero un software que no solo me registre las asistencias, sino que a mí me dé el ranking, el reporte de los tardones. Esos que llegan tarde. ¿Ya? Esos que siempre están marcando pasado el minuto de tolerancia. O esos que son los campeones mandando papeletas electrónicas para sustentar su asistencia o sin asistencia o su tardanza. Muy bien. Se elabora el software. Se culmina ese encargo y el software se envía por Internet. ¿Ok? A la empresa que está en los Estados Unidos. Por lo tanto, ninguna de las dos empresas, ni la empresa que elabora el software en el Perú, ni la que recibe el servicio, se han trasladado físicamente. ¿Ok? Para recibir el servicio. Desde la comodidad de cada uno de sus países, vía Internet, han recibido el servicio que requerían. Incluso el dinero también ha viajado electrónicamente. ¿Se dan cuenta? Este es el primer modo. Comercio transfronterizo. Modos. Consumo en el extranjero. ¿Ok? Este es el típico caso del proveedor de servicios que preste el servicio en el territorio de un país miembro y el servicio es prestado en el territorio de un miembro al consumidor de servicios de otro país. Un ejemplo sencillo, miren, que yo lo veo los fines de semana. ¿Ok? Algunos fines de semana yo me he ido a Tacna a dictar un doctorado en la Universidad Privada de Tacna. Y obviamente, en los ratos que estoy libre, que no dicto clases, salgo a pasear por la ciudad. Y me encuentro con un grupo y una legión de ciudadanos chilenos que están paseando por Tacna. Y me hago la siguiente interrogante y pregunta. ¿Vinieron solo por turismo? La respuesta es no. No necesariamente por turismo. Gran parte de ellos ingresa a Tacna para consumir servicios. Desde la gastronomía nuestra, que está altamente cotizada, ¿no es cierto? Hasta los servicios de salud. Y entonces ellos ingresan a nuestro territorio para hacerse curaciones odontológicas y tener una sonrisa feliz. ¿Ok? O se curan la miopía a través de la operación con láser. O ya quieren un poco atacar la vanidad, ¿no es cierto? Y se hacen operaciones simples de cirugía estética. ¿Ya ves? Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos exportando? ¿Y por qué lo exportamos? Porque el ciudadano vive en nuestro país, el extranjero, ¿no es cierto? Consumió el servicio y luego se lleva el servicio para gozarlo allá, ¿sí o no? Porque la sonrisa radiante, esa con la curación nuestra, la va a exhibir allá, donde vive, donde radica usualmente. Sí, usted quería preguntar. Ah, muy buena pregunta. Miren. Y yo hice también un estudio, ¿ya? Me puse a averiguar por qué cruzan todos la frontera. ¿Y saben qué encontré? Encontré que el gobierno regional de Tacna se ha preparado para este reto. Se dieron cuenta rápidamente de la demanda de los servicios y empezaron a organizarse. Y hoy existen clínicas privadas, ¿ok? Con lo mejor de la tecnología médica para atender a los ciudadanos chilenos que los fines de semana cruzan la frontera para obtener ese servicio, ¿ok? Y así también han colocado las mejores ópticas, ¿ok? Los mejores cirujanos estéticos y los mejores restaurantes. ¿Y por qué cruzan la frontera? La razón es una sola. Es más barato. Desde el punto de vista de costo-beneficio, les resulta más rentable, más económico atenderse en el Perú, ¿ok? Dado que él tiene muchas restricciones y costos elevados. Es más sencillo entonces hacerlo en el Perú, ¿ok? Entonces, el modo dos, consumo en el extranjero. Nosotros lo vivimos en el sur del Perú, Tacna, con la presencia de ciudadanos chilenos que vienen a atenderse. Y por el norte también, con ciudadanos ecuatorianos que entran a la frontera del Perú, al norte del Perú, a disfrutar de lo mejor de la gastronomía norteña, ¿no es cierto? Esa que es el manjar de los dioses, ¿ya? Vamos al modo tres, presencia comercial. En este caso, el proveedor de servicios cruza la frontera, ¿no es cierto? En este caso, una empresa peruana exitosa, China Walk, que inventó un plato que solo existe en el Perú, el chifa, el chaufa. El aeropuerto es un plato nuestro, ¿ya? Ese aeropuerto, esa forma de hacer el arroz chaufa, esos platos raros, esa fusión entre cocina peruana, ¿no es cierto? Y cocina del sudeste asiático, es invento nuestro. Y entonces, China Walk ha abierto una franquicia, una sucursal en Chile. ¿Qué? Exitosa, 100% exitosa. Ese es el modo tres, presencia comercial, ¿ok? Estamos ofreciendo el servicio en otro país. Lo mismo ocurre con Pardo Chicken, ¿ok? El pollo a la brasa, Pardo Chicken, esa cadena de pollerías, también tiene presencia en el extranjero. Entonces, por ejemplo, tenemos otro caso. Catering Anasac es una empresa muy exitosa en el Perú. Y debido a numerosos encaros que recibe de Colombia, que siempre le están pidiendo el servicio de catering, decide operar en ese país a través de una sucursal. Dice, ¿para qué desde el Perú, que es tan complicado, tan engorroso y tan caro también, voy a ofrecer el servicio de catering? Si yo puedo poner una empresa similar, una sucursal allá en la propia Colombia, y desde ahí brindar el servicio. Si el know-how yo ya lo tengo. ¿Ok? Entonces, este modo de ofrecer servicios está de moda. ¿Por qué? Porque el Perú se ha convertido, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos, en el foco de atención para la gastronomía. Es más, ayer han divulgado una publicación de los 50 restaurantes más lujosos o más cotizados o los más atractivos de todo el planeta Tierra. Y el Perú está ahí. Bien, estamos liderando esa tabla. ¿Ok? Ofreciendo lo mejor de esta gastronomía y de nuestros dulces y postres. Así es que, está moda y moda. Hay que aprovecharlo. ¿Ya? El modo cuatro, ¿cuál es? Presencia de personas físicas. Esto consiste en que un profesional o un artista desde el Perú se va al extranjero a brindar sus servicios por un periodo de tiempo corto y luego retorna. Ofrece su servicio. Ejemplo, ¿qué día es hoy? 31 de octubre. ¿Qué se celebra en todo el Perú? El Día de la Canción Criolla. ¿Ok? Siendo así, siendo hoy el Día de la Canción Criolla, revaloramos nuestra música, nuestro folclor, lo nuestro. Pero, algunos artistas nacionales hoy también tendrán presentaciones en Patterson. Así es. Van a estar en Patterson, en Estados Unidos. ¿Ya? Y van a ofrecer lo mejor de la música peruana allá a los compañeros nuestros que añoran nuestro país y celebrarán, ¿no es cierto? Este día. Pero ese artista peruano que se ha ido allá a ofrecer su concierto, ¿no es cierto? Lo mejor de su jarana criolla, ¿ya? Lo mejor de su repertorio, lo que va a exportar o lo que ha exportado son sus servicios, ¿no es cierto? Termina, pasa una noche fantástica donde prácticamente la fantasía, la ilusión, ¿no es cierto? Ha hecho posible recuperar gran parte de nuestra identidad cultural. Luego, días después, toma el avión y regresa al Perú. Ya está. ¿Qué fue hacer allá? Servicios. Ofreció servicios. Ese es el modo cuatro. Presencia de personas físicas. ¿Ok? ¿Es un beneficio tributario local o se convierte ya como una empresa local en el país en Colombia? Depende. Cada país tiene su propia legislación tributaria. Cuando yo pongo una sucursal de cualquier empresa extranjera en el Perú, me someto a las reglas de SUNAT Perú, ¿sí o no? Pago impuesto a la renta, me pongo un régimen general, tengo que hacer la facturación electrónica, tengo que colocar mi planilla de trabajadores, etc. Lo mismo ocurre cuando una empresa peruana se va a Colombia, se va a Brasil, se va a Chile, se somete a las reglas de esos países para constituirse como forma societaria o empresarial que obviamente le brinde la mejor ventaja en su planeamiento tributario. ¿Y hay alguna especie de beneficios o convenio que se tiene con algunos países para poder importar o hacer ese traslado? Por supuesto, claro. De eso hablaremos hoy. Excelente pregunta porque ahí viene. Buena pregunta. Sí, se estaba ensayado. Entonces, a ver. Disculpe. La empresa consultora, que es la que recibe al profesional que va a dar el taller allá, es el que se somete a la regulación tributaria en ese país. Vamos a Colombia, por ejemplo. En Colombia hay una empresa que te recibe. Tú solamente vas, ofreces tu servicio, cobras tus honorarios y te regresas al Perú. Pero en este caso se va a hacer en México. Igual tendría que ser porque creo que no es fácil para salir o tiene que tener visa, alguna autorización. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Una cosa es que yo como profesional, como conferencista, me vaya a México, ofrezca mis servicios y cobre por ese servicio. Y otra cosa muy distinta es que yo cumpla con las reglas migratorias. Es decir, que tenga el pasaporte al día, si necesito visa, que tenga la visa. Que la empresa que hace la organización del evento a la conferencia tenga las autorizaciones municipales en México DF. Eso es de ellos, no es mío. Yo solamente voy, ofrezco mi concierto y me retiro. Es la empresa consultora la que conoce la legislación del país allá en México y debe cumplir las reglas allá en México. Claro, yo le hablo desde el punto de vista de empresa. ¿Cómo empresa? O sea, que allá se quiere hacer ese evento, digamos, y no sé a dónde dirigirme para yo averiguar bien sobre la legislación de allá. ¿Cómo pretende hacer un negocio desde aquí si es que no tiene ni siquiera el auditorio separado allá? ¿Me dejo entender? O sea, para hacer un evento en México necesita alguien en México, un asociado, un socio comercial, que le logre facilitar, si cabe el término, el acceso a esa legislación y a ese mercado para no cometer errores. Porque si no, es como si, por ejemplo, un ciudadano chino quisiera hacer una conferencia en el Perú y ni siquiera tiene la más remota idea de dónde quedan los auditorios, si va a pagar impuestos, si tiene que pedir permiso municipal, si tiene que pagar de repente, además del auspicio, también debe pagar de repente, además de los honorarios de los profesionales que va a traer, también impuesto a la renta. ¿Eso quién se lo va a decir? La empresa que tiene domicilio en el Perú, que es la que va a organizar el evento. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Claro, o sea, hay que tener cuidado, porque es complejo, yo no digo que sea imposible, pero es complejo, es más sencillo, mi consejo es asociarse con otra empresa similar en México, que sea la que anide y le brinda las facilidades como para que pueda posicionar el servicio. Se puede hacer un tipo de sociedad, digamos, solamente temporal. Claro, porque es eventual, ese tipo de eventos tipo taller es muy eventual, lo haces una vez, dos veces al año, no más. Exacto, no más. Claro, entonces no cabe, no tiene ninguna, este, ningún, este, vamos a llamarle, ventaja económica, tratar de implementar todo un mecanismo logístico, cuando más es lo que voy a gastar en la implementación que es lo que voy a tener como rentabilidad. O sea, no es un negocio realmente ventajoso. Gracias. Muy bien, sí. Tiene que ver mucho, eminentemente, con el aspecto legal. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la ley general de aduanas, el decreto legislativo 1053, afecta en lo que se refiere a la exportación general de servicios? No tiene ninguna relevancia. La aduana no tiene ninguna injerencia ni competencia para el comercio de servicios, de ninguna manera. La aduana solo interviene en el comercio de bienes tangibles. Por eso es que a los aduaneros nos llaman vistas, porque tenemos que ver. Y el comercio de servicios no se ve. Una última consulta. En mi caso, yo soy programador de páginas web y tiendas virtuales. Y he vivido tres años en Chile. Entonces, tengo unos clientes en Chile que me solicitan mis servicios. Pero yo ahora estoy en el Perú. Entonces, en Chile, en Santiago, tengo que tener un partner. A través de él a mí me paga. Y él paga el IVA y además se cobra una comisión antes de transferirme a mí. Y obviamente sale menos. Muchas gracias. Usted acaba de responder a su colega. Mi pregunta es si en el GAP, porque yo estoy en el tercer caso de presencia física que está exponiendo, si en el GAP hay alguna legislación que a mí me permite cobrar sin tener que pagar esa comisión, o sea, directamente por la Alianza del Pacífico o por un tipo de tratado. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos a nivel de la Alianza del Pacífico ya reconocidos los modos de comercio de servicios en los cuales hemos liberalizado el tema tributario. Justamente para hacerlo más flexible y hacerlo más dinámico. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Empecemos entonces. Estábamos nosotros viendo la ciencia de personas físicas. Puse, por ejemplo, como ejemplo, Pedro es un peruano y cirujano plástico. Y debido a que tiene un cliente extranjero muy importante que no puede viajar al Perú, él mismo va a Colombia para realizar el procedimiento quirúrgico. Obviamente, en una clínica, ¿no es cierto?, en un centro de salud debidamente reconocido en Colombia, para efectos de evitar, ¿no es cierto?, el rechazo a ese servicio o la ilegalidad. Siempre hay que cubrir todo de un manto de legalidad. Ejemplo dos, Francisco es un contador y trabaja en una auditora de mucho prestigio en Lima. Y debido al desempeño de su trabajo, lo destacan a Chile para que trabajen en las oficinas de un cliente por un tiempo definido por encargo de su propio empleado. En ambos casos estamos diciendo que profesionales destacados pueden viajar al extranjero a brindar sus servicios, ¿ok?, bajo el cumplimiento de la legislación de cada país o los acuerdos comerciales que el Perú tiene con esos países para facilitar el comercio de servicios y, en todo caso, flexibilizar el tema tributario. De hecho, entonces, eso me obliga a ir de frente al tema de tu pregunta. ¿Por qué es necesario el acuerdo comercial? Los acuerdos comerciales son pactos, negociaciones entre dos o más países con el objetivo de armonizar intereses en materia de comercio e incrementar los intercambios de mercancías, personas, capitales o servicios entre los países firmantes. Los acuerdos comerciales son o forman parte de una estrategia comercial de largo plazo. Lo que se busca es consolidar mercados para los productos o servicios peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva que, a su vez, genere más y mejores empleos. Miren ustedes qué tipo de acuerdos comerciales el Perú ha suscrito en los últimos tiempos para la exportación de servicios y cuáles son los modos de servicios que están comprendidos en los acuerdos. Por ejemplo, con Chile tenemos reconocidos, identificados, en cooperación por ambos países, el modo 1, convenio transfronterizo, el modo 2, consumo en el extranjero y el modo 4, presencia de personas físicas. Eso está regulado ya. Lo mismo ocurre con México, con Estados Unidos, con Canadá, con Singapur. En el caso de China, ojo, en el TLC con China, nosotros hemos incluido los cuatro modos de servicios. Los cuatro están incluidos ahí para efecto de que ambos países recíprocamente nos brindamos liberalizaciones arancelarias o tributarias, perdón, y facilidades a la inversión en estos servicios. Es el único caso, miren, China. Luego tenemos Corea del Sur. Noten ustedes que Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur y Corea del Sur hemos negociado para flexibilizar el acceso a los servicios, tres modos de servicios. Todos los que el Acuerdo General de la OMC tiene reconocidos como vigentes, excepto uno que es el de presencia comercial, es decir, el abrir franquicias o sucursales. Lo mismo ocurre, así es, lo mismo ocurre con Japón, miren, Panamá, la Unión Europea, Costa Rica y la Alianza del Pacífico, miren, a través de la Alianza del Pacífico tenemos también ya negociado para liberalizar el comercio en el modo uno, en el modo dos y en el modo cuatro. Brasil y China son los dos únicos países con los cuales tenemos negociados los cuatro modos de hacer comercio de servicios desde el Perú hacia el mundo. Esto les da un indicativo que si nosotros revisamos los acuerdos comerciales con cada uno de los países que he mencionado, vamos a encontrar flexibilidades. Es decir, para efecto de, por ejemplo, enviar profesionales nuestros a Colombia, a México, a Japón, a Panamá, a la Unión Europea, ya existe de parte de los acuerdos comerciales reconocimiento de ese tipo de cooperación. Y por lo tanto, lo único que falta es tener un partner, como tú mencionas, un socio estratégico en ese país que te facilite el acceso y entre ambos hagan realidad esta exportación de servicios y de ese modo cubran de legalidad un negocio que es altamente rentable. No solamente es rentable, sino que ha sido reconocido por ambos gobiernos. Así que ellos tengan, que ellos puedan tener, digamos, presencias de dealers o de comisionistas para que puedan también ganar de la comisión. O sea, que yo voy a tener un desmedro en mi ganancia porque tiene que haber otro ente que también va allí a actuar. En cambio, en Brasil y en China es directo. Así es. Lo que usted es que, por lo general, cuando desarrollamos nosotros el comercio de servicios, las empresas peruanas que quieren incursionar en este negocio tienen que evaluar el costo-beneficio. Hay diferentes modos de hacer el comercio de servicios. No necesariamente lo va a hacer a través de comisionistas. Existen también posibilidades de que nosotros podamos, de repente, desde nuestra locación, sin tener que estar físicamente en ese país, a través de la internet o a través del ciberespacio, poder ofrecer todos los servicios. Miren, yo les voy a contar un caso que es anecdótico, pero ocurre. ¿Ustedes saben que hay gente que todavía cree en los que predicen el futuro, los que adivinan el futuro? En el Perú hay dos o tres que se llaman profesionales. Yo no sé dónde han estudiado. Supongo que se estudia también para eso. Yo los respeto mucho. Además, los mantengo a la distancia por el respeto que les tengo. Pero en el extranjero, los empresarios les creen y se conectan por ellos. Con ellos vía Skype o vía WhatsApp, vía videollamada, y le preguntan, está acabando octubre, ¿cómo mirá noviembre? Y él le dice, a ver, saca las cartas, y le dice, a ver, ¿cuándo naciste? ¿Qué día? ¿A qué hora? Ya, la conjunción de Saturno con Venus. Le va contando una historia, ¿no? Le dice que la inversión que tú hagas en noviembre será una inversión que tendrá cierta rentabilidad en la medida en que lo hagas del primero al cinco de noviembre, y de preferencia al mediodía. Ten presente que en tu casa debes colocar en la parte central una vela blanca los días viernes. Entonces, le va a contar esas cosas y él cree, ah, ya, muchas gracias, le dice, excelente, muy bien, bendiciones. Ahí está mi número de cuenta, deposite. Ya está. Servicios. Ha exportado un servicio. Miren, es más, son muy requeridos. Todavía, miren, en este siglo todavía creemos en los que vatician en el futuro. Como en la época de la Edad Media, ¿no es cierto? Que habían los grandes adivinos, ¿no es cierto? Los grandes profetas. Todavía creemos que todavía existen, ¿ya? Yo no cuestiono a los que creen, porque siempre yo pienso que el ser humano debe tener fe, ¿sí o no? Debe tener fe en algo para avanzar. Algunos tenemos fe en el hábito morado. Otros tenemos fe, ¿no es cierto? En determinados santos de mi región, ¿no es cierto? Y así, todos nosotros nos hemos movido por la fe. Es más, el mundo ha evolucionado, las sociedades han evolucionado sobre la base de la fe y eso se respeta. Pero miren ustedes cómo el comercio de servicios también se puede dar en este aspecto. Yo he sido testigo de eso, ¿verdad? Desde aquí. Es más, incluso, luego de haber acertado en sus vaticinios, ¿saben qué hacen los empresarios afuera? Se ponen de acuerdo y le financian un viaje para que los visite en Italia, en Francia, ¿ya? O en España y pueda, con todos los implementos que él obtiene desde la zona incaica de los Apus, ¿no es cierto? Con su coca, con su mote, sus cosas. Se vaya ya y les haga el famoso baño y florecimiento, la cura, sus negocios y empresas. Y son felices y pagan por eso. ¿Hasiste eso? Claro. ¿Hasido una fábula? No, yo lo he visto. ¿Hasís? Yo lo he visto. Yo lo he visto otra cosa. Y desde el Perú van y viajan al extranjero y brindan sus servicios con todo pagado, incluido sus honorarios. No son clientes de ahí. Europeos, gran parte de ellos. Estoy hablando de españoles, italianos, franceses. Yo he vivido en Europa siete años, nueve años. Y bueno, las personas que más consumen esto, por ejemplo, recuerdo ahí en Berlín que eran los mismos peruanos que tenían años allá. Y pues nosotros, los latinoamericanos, pues creemos mucho en esas cosas. Así es. El europeo, bueno, habrá algunos que... Ahí siempre hay. Yo siempre he dicho, en esta viña del Señor para todo hay. Pero ese es comercio y servicios. Claro, ya está exportando un servicio. Se está exportando. Es más, yo lo felicito. Yo conozco a uno de ellos, los felicito, los abrazo. Le digo, primo, hiciste patria. Siempre le digo, primo, de cariño. Hiciste patria, le digo. Mira, le digo, yo he tenido que estudiar doctorados, maestrías, profesiones. He tenido que competir para tener un pequeño viajecito con mis propios recursos. Y tú viajas como quien toma una combi. Sí, me dijo. Lo que pasa es que me dijo, yo he sido bendecido y he recibido de un arcángel el poder. Y lo comparto con quienes creen en mí. Lo hice con convicción y yo ya, ya, gracias. Por supuesto, todo servicio comercializable ilícito se puede exportar. Lícito se puede exportar. O sea, todo servicio comercializable y que sea lícito se puede exportar. Ya he puesto ese caso. Otro caso, miren, las consultorías. Ejemplo, estudios y bufet de abogados por videoconferencia desde aquí pueden transmitir sus conocimientos de asesoría a potenciales empresarios extranjeros. Responderle las preguntas que tienen respecto a si conviene o no conviene invertir en el Perú y cuál es el régimen tributario más conveniente. Y cobran por eso. Es un servicio. Y les hacen las preguntas como ustedes me las hacen en este momento, pero se las hacen vía web. Y entonces ellos responden en tiempo real. Y cobran por eso. Exportan sus servicios, sus conocimientos. Doctor, y un ejemplo de ilícito, ¿cuál sería, por ejemplo? Usted ha dicho lícito. Lícito. No, si se puede, ¿no? Claro, lícitos. Hay cosas, servicios ilícitos que, bueno, no estamos en hora de protección al menor, ¿no? Pero ya ustedes saben, por ejemplo, que en los negocios en el mundo, ¿no es cierto?, un gran mercado lo tiene la pornografía. ¿Sí o no? Sí, sí. Y entonces, justamente, hay una agresiva campaña, lo que me parece bien, de parte de las autoridades del gobierno, por tratar de controlar este aspecto. ¿Por qué? Porque el servicio que ofrecen es ilícito, desde el punto de vista que, por ejemplo, filman a una dama sin su consentimiento. Y lo suben hacia el espacio y lo comercializan. ¿Ves? Eso es ilícito. Ah, claro. Eso es ilícito. Claro, claro. ¿No es cierto? Estamos hablando de comercio lícito, lícito. Ejemplo, yo tengo conocimientos a lo largo de la experiencia del fútbol. He sido arquero toda mi vida. Yo puedo dar consejos a los futuros arqueros. Y puedo decirles cómo iniciarse en el ABC. Y entonces, a los arqueros juveniles de los grandes equipos, yo podría desde aquí, a través del Skype, decirles realmente qué es lo que tienen que hacer. Y darle los tres factores básicos para tener éxito en este ingrato puesto en un equipo de fútbol. Arquero. Porque el arquero no se puede equivocar. El delantero sí. Si se equivoca y no acierta el arco, no hay problema. El partido dura 90 minutos. Va a tener más oportunidades y en una de esas va a hacer el gol. Pero si el arquero se equivoca, eso podría significar la pérdida de un campeonato. Y tienen que estar preparados psicológicamente para eso. Pero también tienen que entrenarse. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Cuáles son las medidas establecidas entonces en los acuerdos comerciales que benefician la exportación de servicios? ¿Qué es lo que hemos negociado? Porque yo les he contado, hasta ahora, los países con los cuales ya tenemos acuerdos que regulan los diferentes modos de servicios. Y ustedes han descubierto que con China y con Brasil tenemos negociado las cuatro formas. Y con los demás países tenemos negociado todo menos la presencia comercial. Muy bien. ¿Y qué es lo que hemos negociado? En primer lugar, acceso a sus mercados. En los acuerdos comerciales para el comercio de servicios, hemos, por ejemplo, regulado temas de limitar el número de proveedores extranjeros. Entonces, que es un tema importante, ¿ya? Exigir una prueba de necesidad económica. Limitar el número total de las operaciones de servicios o de la cantidad total de producción de servicios. Limitar el valor total de las operaciones de servicios. Limitar el número total de nacionales que pueden emplearse en un determinado sector de servicios. Restringir los tipos de personas jurídicas o de empresas por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio. Entonces, los compromisos que los países miembros de los acuerdos comerciales suscriben es para lograr que existan las mejores condiciones para la prestación de servicios. En todos los campos. En lo que es acceso a mercados, lo que queremos es que sea un mercado amplio. Y por lo tanto, identificar. A ver, ¿en qué caso están limitando el número de proveedores? Debe ser abierto. Cualquier proveedor debe participar. Igual. Exigir una prueba de necesidad económica. ¿Por qué? No tienen necesidad de tener que probar que hay una necesidad económica para recibir el servicio. El servicio es abierto, es amplio. El que necesita o desea, como en una tienda online, adquiere el producto y paga. ¿No es cierto? Del mismo modo, no podemos limitar el número total de operaciones de servicios o la cantidad total de producción de servicios. Por ejemplo, hoy tenemos aplicativos móviles para el taxi, ¿sí o no? Para el servicio de movilidad. ¿Cuántos operadores hay? Tres, cuatro, cinco. ¿Pueden haber más? Claro. Por supuesto. No hay un límite. Ahora, el Estado tiene que cumplir un rol, es verdad. No hay un límite regulador, protector del consumidor, pero de ninguna manera limitar, restringir o prohibir. Eso es lo que se firma en los acuerdos comerciales. Igual, limitar el valor total de operaciones de servicios. Ahí no puedo poner un límite. En un momento escuché que creo que en Chile iban a empezar a discutir en el Parlamento la posibilidad de aplicarle impuestos, ¿no es cierto? A los servicios, tipo YouTube, tipo Netflix, ¿ya? Tipo Facebook. Eso, por ejemplo, no está permitido en el Acuerdo de Comercio de Servicios a nivel internacional. ¿Por qué? Porque eso va en contra de una libertad. La libertad de crear comercio de servicios y bienes o servicios complementarios que permitan que la innovación y el desarrollo de todos los mercados se vuelva armónico. También se aplica, dentro de estos acuerdos comerciales, la cláusula de la nación más favorecida. Cada país miembro otorgará, dice a los proveedores de servicios del otro país miembro, un trato no menos favorable que el que otorguen circunstancias similares a los proveedores de servicios de un país no miembro. ¿Eso qué significa? Que no porque estoy firmando acuerdos para proteger los servicios entre Perú y Chile, a Bolivia lo voy a sacar del mercado. No es así. O sea, si yo estoy dando facilidades para que el comercio de servicios sea libre entre Perú y Chile, cualquier otro país que no es miembro del acuerdo también va a tener las mismas ventajas. O sea, yo no puedo favorecer en base a un acuerdo comercial en desmedro de otros. Igual el trato nacional. Cada país miembro otorgará a los proveedores de servicios del otro país miembro un trato no menos favorable que el que otorguen circunstancias similares a sus propios proveedores de servicios. Si hay un proveedor de servicios, por ejemplo, de software en el Perú, ¿no es cierto? Y estamos recibiendo proveedores de software de Chile, de México, de Panamá, de Estados Unidos. No podemos decir, los que vengan de otro país pagan un impuesto adicional del 30% y lo que está en el Perú gratis. Eso no se puede hacer. El mismo trato que hay en la legislación nacional se aplica a todos los proveedores de servicios, sean extranjeros o nacionales, para simplificar el negocio. También en los acuerdos comerciales que hemos firmado con los Países Hermanos para promover el comercio de servicios, hay una cláusula que siempre hemos colocado. Las transferencias y pagos. Los acuerdos comerciales buscan, como parte del desarrollo y agilización del comercio de servicios, que no se retrase o se interfiera con los pagos y transferencias de dinero por los servicios prestados. O sea, ninguna limitación al movimiento del dinero por esos servicios, motivo por el cual los países miembros se comprometen a que las transferencias se efectúen de manera libre y en moneda de libre circulación al tipo de cambio vigente a la fecha de transacción. Yo recuerdo cuando Hugo Chávez todavía estaba vivo, se quejaba de que Perú estaba negociando un TLC con Estados Unidos y nos veía como los que estábamos traicionando la prédica que él estaba proponiendo a Latinoamérica. Y ordenó a los compradores de productos peruanos que estaban allá en Venezuela que cuando paguen por los productos que enviamos del Perú, no nos paguen al contado, sino en cuotas trimestrales. O sea, eso por ejemplo está prohibido, está vetado, tanto para el comercio de bienes como para el comercio de servicios. En los acuerdos comerciales, ambos países nos hemos comprometido a respetar y a mantener un sistema libre de transferencias y pagos de dinero. Con una sola excepción, que puede ser la quiebra de una de las empresas o la crisis institucional, política o financiera de un país, pero eso se hace sobre la base de ciertas condiciones. Ahora, ¿a qué compromisos no se le aplican las medidas o los compromisos establecidos en los acuerdos comerciales? O sea, así como nosotros hemos firmado acuerdos comerciales con países amigos para promover los servicios, también es importante que ustedes sepan que hay servicios a los cuales no se le van a aplicar los acuerdos comerciales. Por ejemplo, contratación pública. Todo lo que son licitaciones y contratación pública tiene su propia regla de juego, su propia normatividad. Ahí no interviene el Estado peruano ni mucho menos este acuerdo. Tampoco los servicios de transporte aéreo, incluidos los servicios de apoyo a los servicios aéreos, salvo, como dije, los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves y la venta y comercialización de los servicios de transporte aéreo, los boletos aéreos. Eso sí está incluido en el comercio de servicios. O sea, yo puedo comprar online un boleto de avión, pero yo no puedo pretender con este Acuerdo General de Comercio de Servicios inmiscuirme o modificar las reglas de juego del transporte aéreo que ya está en un convenio internacional. Del mismo modo, tampoco no se aplican los acuerdos comerciales para los subsidios o donaciones otorgadas por un país miembro o empresa del Estado, incluyendo préstamos, garantías y seguros. O sea, si recibimos, por ejemplo, en calidad de donación, servicios que nos ofrecen al Perú para rescatarnos de algún tipo de problema que tuviéramos, una zona de emergencia, esos servicios no están regulados bajo este acuerdo. Del mismo modo, los servicios financieros. ¿Por qué los servicios financieros no están en este acuerdo? Porque acuérdense ustedes que los servicios financieros se manejan con sus propias reglas. Ellos tienen las reglas de los créditos documentarios, ¿no es cierto? La regla de los folletos de la Cámara de Comercio Internacional de París o el sistema de codificación internacional para el traslado del dinero a través de los códigos SWIFT. ¿Cómo está el Perú, amigos? Vamos al Perú. Ya vimos una mirada de cómo está regulado el comercio de servicios en el mundo, ¿sí o no? Y cómo el Perú ha regulado el comercio de servicios también con sus países, amigos. Miren, nosotros tenemos metas. Están ustedes aquí en la sede donde nosotros llamamos la incubadora de todos los proyectos de exportación. ¿Qué es lo que pusimos como meta para el 2004? Crecer en 1993 millones de dólares en servicios. Y lo logramos. En el 2017, llegamos a 7394 millones de dólares en exportación de servicios. En el 2021, para el Bicentenario, ¿cuál es la meta? Tenemos que superar los 13 mil millones de dólares en servicios. ¿Lo vamos a lograr? De todas maneras, por supuesto. Y dentro de estas iniciativas, para lograr incrementar el comercio de servicios, el gobierno recientemente expidió la Ley 3641 en el Perú, ¿ok? Que es la ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo. Y fija las reglas claras para el comercio de servicios. Dice, para que se considere un servicio exportable, se tienen que cumplir concurrentemente, o sea, de manera conjunta, los siguientes requisitos. Entonces, primer requisito, se debe prestar a título oneroso desde el país Perú hacia el exterior, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el registro de ventas e ingresos. Esto es, reglamento de comprobante de pago SUNAT y registros contables. ¿Ok? En segundo lugar, el exportador tiene que ser una persona domiciliada en el Perú. En tercer lugar, el usuario beneficio del servicio debe ser una persona no domiciliada en el país, ciudadano extranjero. Y por último, el uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado debe tener lugar en el extranjero. Para estos efectos, van a tener un registro de exportadores de servicios a cargo de SUNAT donde se van a anotar. Esta ley, la ley 3641, lo que pretende es reconocer el IGB. ¿Ok? Devolverle el IGB a los que exportan servicios. Ya sea desde el punto de vista de los servicios turísticos, restaurantes, espectáculos, folclor. ¿Ok? Seminarios, capacitaciones. ¿Ok? Y además, trajo una novedad. La ley 3641 por fin trajo al Perú algo que era una demanda en Latinoamérica. La posibilidad de devolverle a los turistas extranjeros que visitan nuestro país el impuesto general a las ventas. Eso ya existe en Colombia a través de la DIAN. Ya existe en Europa. ¿Ok? A todo turista que ve a Europa y regresa al Perú, le devuelven los impuestos o el IVA que pagó por los consumos que realizó allá a través de un proceso, un procedimiento, perdón. ¿Ya? No, en cada compra que hagas en Europa, por valores superiores a 100 euros, la tienda te consulta. ¿Usted quiere el tax free? Y dice sí, te entregan un formulario, el tax free. Esos formularios los vas conservando en original y cuando vas a retornar al Perú, antes de abordar el avión, por eso vas con anticipación, una hora o ojalá antes, te vas a la aduana, presentas tus formularios, hacen el chequeo, autorizan la devolución, bajas al primer piso, te vas a la oficina del banco y te hacen la pregunta más importante de tu vida. ¿Cómo quiere usted la devolución? ¿Con abono en su tarjeta de crédito o lo quiere en efectivo? Y el 99.9% de todos los mortales responden en efectivo. Y ese 0.1% es un distraído. No entendió la pregunta. Todo el mundo pide en efectivo. Lo mismo se va a hacer en el Perú. Vamos a devolver el IGB a todos los turistas. Para estos efectos, para esta devolución, se considerará como turista a los extranjeros no domiciliados que se encuentren en territorio del Perú por un periodo no menor de dos días calendarios. Mínimo tiene que estar dos días. Y no mayor a 60 días calendarios por cada ingreso que haga el Perú. Lo cual deberá acreditarse con la tarjeta andina de migración y el pasaporte, el salvoconducto o documento de identidad que de conformidad con los tratados internacionales celebrados por el Perú sea válido para ingresar al país de acuerdo a lo que establezca cada reglamentación. Entonces, ya se están empezando a implementar los procedimientos operativos para que en el aeropuerto Jorge Chávez, que va a ser remodelado, sí o no, ya cumplimos ya la meta, ya entregamos al consorcio que tiene la concesión del aeropuerto la totalidad de las hectáreas que necesita para ampliar y modernizar el aeropuerto en los próximos cuatro años. Eso significa entonces que va a haber mayor flujo de pasajeros, turistas, mercancías, líneas aéreas y mayor trabajo y desarrollo para el país. Y por lo tanto, también vamos a instalar ahí las oficinas de la SUNAT y de los bancos para la devolución del IGB a los turistas. ¿Ok? Lo cual es correcto. Estamos exportando servicios y los servicios que exportamos a esos turistas son sin IGB. Por eso le devolvemos. A mediados del próximo año. Ya empezamos a implementarlo este año ya. A ver, repasemos en base a los datos que PROM Perú ha publicado en la página web de la Feria de Negocios Exportador de Servicios llamada Perú Service Summit 2018. Veamos cuáles son los servicios que desde el Perú se ofrecen al mundo con singular acierto. En primer lugar, ¿somos un país minero o no? Claro. Pero no solamente, miren, enviamos minerales al mundo. También hemos incursionado en la exportación de servicios. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos exportando? Relleno hidráulico, servicios de explotación y sostenimiento mecanizado, servicios de acarreo y transporte, tunelería, cable bolting, exploración, desarrollo y preparación mecanizada. Estos son servicios que podemos ofrecer desde el Perú a los que quieran incursionar en el campo minero, en el extranjero. ¿Ok? Porque ya tenemos experiencia, ya lo hemos hecho por años. Claro. ¿Cuál es la diferencial de la oferta peruana? ¿Por qué eligen a los peruanos para ese tipo de servicios? Tenemos mucha experiencia en tunelería y movimiento de tierras. ¿Se acuerdan ustedes el rescate de los secuestrados en la Embajada de Japón? ¿Sí o no? El operativo Chavín de Huantar. ¿Se acuerdan o no? ¿Quiénes lo hicieron? Mineros, mineros, mineros. Entraron desde una casa a unas cuadras cercanas a la Embajada y sin ser percibidos hicieron el túnel como en una mina cualquiera. Recorrieron calles, casas y se posicionaron justo debajo del objetivo para rescatar con vida a casi la totalidad de los rehenes secuestrados por ese grupo terrorista. Tenemos experiencia en tunelería y movimiento de tierras. ¿Ok? Luego, hay oportunidad también de hacer networking con los mejores profesionales del sector. Tenemos conocimiento, experiencia y eficiencia en brindar servicios mineros. Tenemos una fuerza laboral calificada también para ofrecer servicios especializados en excavaciones y construcciones mineras, así como desarrollo y preparación de minas subterráneas a nivel internacional. Y lo que es más bonito todavía, miren, las empresas mineras peruanas ya tienen certificaciones internacionales. ISO 9000, 14001, OSAS y 18001. Es decir, no estamos aquí improvisando. Estamos nosotros ofreciendo un servicio para el cual tenemos la experiencia, los conocimientos y el prestigio ganado. También hacemos consultoría en ingeniería, miren. Seguimos en la misma onda. ¿Ok? ¿Qué exportamos? Gerencia de proyectos, supervisión de obras, estudios de impacto ambiental, consultoría en construcción de edificaciones, carreteras, puentes y aeropuertos. ¿Cuál es el diferencial de la oferta peruana? El 80% de las empresas cuenta con estándares de calidad internacional, ISO 9001. Tenemos experiencia de capital humano con trabajos realizados en condiciones geográficas adversas. Esa es la diferencia del profesional peruano. ¿Ok? Tenemos nosotros las ocho regiones altitudinales. Tenemos una geografía totalmente diversa. Y por lo tanto, los ingenieros civiles y los arquitectos en nuestro país ofrecen servicios de calidad porque el campo de entrenamiento lo tienen al alcance de la mano. ¿Ok? No tienen que encontrar ningún simulador. Solo recorrer la majestuosidad del territorio del Perú. Luego, cumplimiento de plazos establecidos en la entrega de proyectos. Eso sí, fiel cumplidor de los plazos. ¿Qué sectores atendemos? El sector corporativo y el sector público. Hacemos consultoría, ingeniería también y exportamos. ¿Qué más exportamos? Ahí estás. Sector software. Ok, presente y presente. ¿Ya? ¿Qué oferta es portable enviamos al mundo? Aplicativos móviles, fábrica de software, software a la medida, software horizontal y vertical. ¿Cuál es el diferencial de la oferta peruana? Son soluciones de negocio especializadas. Ok, y el talento humano que hay en el Perú es altamente competitivo. ¿Qué sectores atendemos? Financiero, retail, minería, telecomunicaciones, turismo, salud y farmacéutico y servicio público. Claro, tú te vas a una farmacia de las cadenas de boticas, ¿no es cierto? Que casi son franquicias. Y le dices, ¿tiene usted este medicamento? Te dice, mira, aquí no lo tenemos. Pero, espérate un ratito. Tenemos todavía tres unidades en la tienda que está ubicada en Basadre, en San Isidro. Allá, excelente. Y, este, ¿me tengo que ir hasta ahí? Si quieres, si no lo traemos aquí también. ¿Por qué? Porque tenemos un servicio de un software que permite hacer los pedidos electrónicamente y en media hora o 45 minutos que demore el motorizado, el medicamento viene a ti. Ya está. ¿Ves? Eso es software. Es decir, software a la medida. Claro. Ahí nosotros importamos servicios. Lo que a usted se refiere es importación de servicios. Claro. Importamos servicios también. Cuando llegan al perro profesionales de cualquier nacionalidad extranjera, ¿ok? Para no personalizarlos, todo ello es importación de servicios. Por ejemplo, viene aquí el artista de tu preferencia. al que te deleita, al que tú quieres escuchar y ver. Y vas a su espectáculo, ¿no es cierto? Te vas a la esplanada, ¿no es cierto? Donde se va a presentar, pagas tu entrada, lo que tú estás haciendo es consumiendo un servicio. Ya. Y eso es, digamos, para el Perú, es como una, por ejemplo, lo que es importación a veces lo tomamos como que son números rojos, ¿verdad? ¿Cómo se toma esto de la importación de servicios? También como números rojos, ¿podría cuantificarse como números rojos? Bueno, en el fondo, como he dicho al inicio, lo que se trata es de liberalizar el comercio de servicios y no generar ningún tipo de restricción, limitación, ni prohibición. Es decir, en tanto y en cuanto el comercio de servicios sea lícito, puede entrar al Perú y salir del Perú. En este negocio lo que nos conviene es exportar la mayor cantidad de servicios. Así como importamos, porque es incalculable la cantidad de servicios que importamos nosotros. Yo les he contado uno, Netflix. Es una forma clásica de importar servicios. Luego, las redes sociales, Facebook. Importamos servicios. ¿Ok? Es más, su celular se ha convertido en un apéndice de su existencia. Porque ahí tienen todos los aplicativos que han importado. Pero la idea no solamente es consumir, la idea es producir servicios para su exportación. De ahí radica quizás el éxito de nuestro proyecto y de la nación. Tenemos que exportar servicios. Y por eso yo decía, en el tema de software, ¿a qué país estamos exportando ya? Miren, Alemania, Colombia, Estados Unidos, España, México. Son los que consumen la mayor cantidad de software a la medida que estamos produciendo desde el Perú. También tenemos marketing digital. Miren, ¿qué exportamos? Branding, desarrollo de websites, posicionamiento. El marketing digital está de moda, amigos. Es más, dicen los políticos que la siguiente campaña electoral no la va a ganar quien hable y dé los mejores discursos en las plazas porque nadie va a ver ningún meeting ya. Hoy las elecciones se ganan a través de las redes sociales. Va a ganar el que tenga el dominio y el manejo de un marketing digital efectivo. Entonces, ¿cuál es el diferencial de la oferta peruana? El know-how en generación de contenidos. Tenemos equipos multidisciplinarios con costos altamente competitivos. ¿Qué sectores atendemos? Financiero, educativo, telecomunicaciones, corporativo, turismo, retail, sector público. ¿A qué países se han exportado ya productos de marketing digital? Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Rusia. Luego está el sector editorial. Gran tema. Miren, ¿qué exportamos? Derechos de autor, libros físicos y digitales, coediciones, cómics en todos los géneros. ¿Por qué es escogido en servicios editoriales el Perú? En primer lugar, hay más de 100 empresas con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en este sector. Autores peruanos consagrados internacionalmente tenemos en el Perú. Tenemos un premio Nobel, tenemos premios Alfaguara, premios Phil, premio Casa de las Américas. Incluso, ¿han ido ustedes a la última feria del libro? ¿Ya? La más cotizada, la más grande, que está en el Parque de los Héroes, ahí hay Jesús María, ¿ok? Por el campo de Marte. ¿Han ido o no? Tienen que ir. Cuando vayan a esa feria van a descubrir que hay autores noveles, jóvenes, promesas literarias que están escribiendo y están inundando el sector juvenil y adolescente en toda Latinoamérica con sus novelas en tres ediciones, en tres libros y capítulos. Ya he tenido oportunidad de conocerlos a muchos de ellos. Compro muchos libros, los leo y la verdad que es fantástica la forma como ellos desarrollan su inventiva. ¿Ya? Mucho talento tienen ahí. Y lo que hace interesante este servicio editorial es que el contenido está inspirado en la riqueza cultural del Perú. ¿Verdad? Gran parte de la historia lo hacen ensalzando regiones y zonas del Perú que ni conocemos. Sus costos son competitivos en el proceso editorial y la traducción por lo menos ha entrado al 20% del resto de países de la región. ¿Ya? ¿Qué sectores atendemos? Educativo, empresarial, industria, entretenimiento y obviamente el público en general. ¿Ya? También sacamos libros de autoayuda, ¿no? Libros de consejos, ¿ya? Que también están de moda. Países donde exportamos nuestros libros o textos. Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, México, Panamá, Puerto Rico. son los que leen a los autores peruanos. También tenemos el servicio de BPO, cobranza, que levante la mano aquel que alguna vez no lo han llamado por teléfono, ¿ya? De un número que no conocía para ofrecerle un servicio o para cobrarle un recibo, ¿ya? Este es un servicio llamado BPO, ¿ya? La oferta exportable, ¿cuál es? Inbound, adbound, cobranzas, servicio de atención bilingüe, ¿ya? ¿Cuál es la razón por la que eligen a jóvenes peruanos para que hagan este servicio de call center? El idioma y el acento neutro permite que nosotros podamos atender cualquier empresa de servicios a nivel internacional y que sea hispanohablante. Incluso, voy a confesarles algo, miren, agosto del año pasado, fines de agosto, hice una pequeña gira por Europa, ¿ok? Llegué al aeropuerto de Barajas y recibí el consejo de todos mis alumnos. Dijeron, doctor Ollarse, cuando llegue, lo primero que tiene que hacer es comprarse un chip para conectarse y tener megas y poder transmitir por WhatsApp, por Facebook y no perder la oportunidad de estar en comunicación con sus seguidores y con su familia. ¡Ya! Dije, excelente. Entonces, bajé del avión, ¿no es cierto? Y me dirigí a las tiendas. Hay una oferta variada, hay de todos los costos, de todas las marcas. Una de ellas me convenció porque me dijo, con su mismo número, nosotros ponemos el chip de acuerdo al plan que usted elija y va a tener la posibilidad de estar en contacto en todos los países que visite la Unión Europea. Dije, ese quiero. Y, ¡ping! Lo instalaron. Y, efectivamente, con el mismo número, ya estaba conectado. Es más, me estaba etiquetando, yo aquí esta tarde soleada en el aeropuerto de Barajas. Yo estaba emocionado. Y todo el viaje la pasé bien hasta que llegué a Suiza. Llegué a Suiza y mi celular estaba muerto. Solo servía para ver las fotos que me tomé en los anteriores lugares que visité o para escuchar la música que grabé y los espectáculos que vi en Madrid, flamenco. Impresionante. Pero no podía grabar nada en Suiza y yo quería grabarme en la OMC, quería grabarme en la FIFA, quería pasearme por la tienda de chocolates. No, dije, esto no puede ser. Entonces, como buen abogado, dije, voy a revisar el encarte con el recibo por el cual me vendieron el chip. Me puse a revisar y ahí dice, si usted tiene una avería, un desperfecto técnico o algún auxilio, llame a este número. Cuatro dígitos. ¡Ah, ya! Dije, seguro no me van a responder. Pero no importa, aquí insistir. Y de pronto, me responden, sí, buenas tardes. Le digo, soy Javier Ollarza, yo compré un chip y ustedes me ofrecieron a través de esta empresa de que yo iba a estar conectado en cualquier país de Europa. Me da la sorpresa que estuve conectado siempre hasta que llegué a Suiza. Ah, me dijo yo un pequeño detalle, Suiza no es miembro de la Unión Europea. Uy, dije, muerto. Le digo, o sea, voy a estar totalmente comunicado aquí. No, me dijo, no se preocupe. Deme la marca y el modelo de su celular. Huawei P9. Ya, mi hijo, entra a configuración. Entra al tercer nivel. Dice, modelo, equipo. Deme el código. Le dicté el código. Ya, ahora, vuelve a entrar a configuración. Ya, entre usted a conectividad. Ya, otra vez, vaya al cuarto nivel, cuarta línea. Ya, hay 19 dígitos o no. Sí, bórrelos. ¿Estás seguro? Borra. Y ahora, digita los números que le voy a decir. Y me dio los números. Listo, dele grabar. Ya, ahora, reinicia el equipo. Dije, pero vamos a perder la comunicación. No te preocupes, yo te devuelvo la llamada. Le dije, un ratito antes que me corte, le dije, ¿de qué parte de Madrid me estás respondiendo? Me dijo, ¿por qué? Porque no me estás hablando con el acento español. Yo esperaba que me dijeras, hostias. ¿No es cierto? Algo así, no me estás hablando así. Ah, me dijo, te estoy respondiendo desde Surquillo, Lima, Perú. Hice una pausa, abracé a mi esposa, le dije, no puedes ir, es peruano. Y le digo, ¿y qué haces trabajando aquí? Te repito, estoy en Surquillo, Lima, Perú. ¿Tú también eres peruano? Claro, por ahí hubieras empezado pechoche, me dijo. Esto pasa cada rato con ustedes cuando van de turistas. No te preocupes, dime, ¿estás ahí con tu esposa, sí o no? Sí. Escuché a lo que le hablas, sí. ¿Ella también tiene problemas? Sí. Le dije, ¿su celular es el mismo modelo? No, es otra marca, es un Galaxy Samsung. Ah, ese es más fácil, me dijo. Dame su celular. Ya estás. Ya le estoy. Pídele celular, le pedí. Igual, hicimos el mismo procedimiento. Ya, me dijo, ahora sí, reinicia, yo te debo la llamada. Reiniciamos los celulares. Y esperamos. Pasaron varios minutos, ¿sí o no? Se apaga todo, es el momento más crítico, ¿no? Se apaga todo. Y después se empieza a encender. Y sale el mundito rojo. Y de pronto, se enciende la configuración. Y empiezan a llegar las notificaciones del Facebook, del Twitter, del Instagram. Y yo, había vuelto a la vida. Ya me olvidé ya. Entonces le dije a mi esposa, hay que etiquetarnos ahorita, tomando la foto, un selfie. Saqué el palito de selfie, estaba emocionado, volví a la vida. Y de pronto empezó a sonar el teléfono. Dije, no puedo ser tan desagradecido. ¿Aló? Me dice, ¿dóctor Ollarse? Sí. ¿Y qué fue? ¿Se solucionó o no? Sí. Le dije, ya estoy conectado con todo. Ya están todos mis, mi rey está todo activo. Perfecto. Me dijo que tengo un viaje. Acuérdese, cualquier necesidad que tenga vuelve a marcar ese número y si cabe la suerte, lo atenderé yo. Si no, cualquier de los compañeros peruanos que somos un grupo de jóvenes de tal universidad que estamos trabajando para esta empresa. Gracias. ¿Se dan cuenta? Desde Zurquillo, desde Lima, Perú, de su casa, él hace servicios BPO para una empresa grande que ofrece servicios de telefonía en toda España y en toda Europa, Levara. ¿Qué les parece? Interesante, ¿sí o no? ¿Y por qué los eligieron a ellos? Primero, porque no tienen acento, ¿sí o no? Su lenguaje es un poco más entendible, no tiene el acento del colombiano, el venezolano, el chileno, ¿ya? El acento del peruano es neutro. Claro que estamos hablando en la costa, ¿no es cierto? En la ciudad, no estamos hablando en la selva. ¿Ya? Tienen una buena aptitud de atención al cliente, son muy amables, buscan soluciones, ¿ya? Es emprendedor y las empresas con estándares de calidad internacional tienen más de 11 años de experiencia en este servicio. En el Perú hay una empresa que se dedica a hacer este servicio, ¿no? Atento, atento. ¿Qué sectores atienden el servicio BPO? Financiero, telecomunicaciones, consumo masivo, retail, turismo, transporte, tecnologías de la información y obviamente al sector público. ¿Ya? También hacemos servicios de animación digital. ¿Qué oferta es portable estamos enviando al mundo? Animación en 2D y 3D, presentaciones, postproducción, storytelling corporativo, transmedia, BFX, el diferencial de la oferta peruana, ¿cuál es? Alta calidad de los servicios a precios competitivos, recursos humanos altamente especializados y somos un referente latinoamericano en la producción de películas animadas en 3D. A la fecha ya hemos producido nueve películas animadas que se han vendido en casi toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué sectores atiende la animación digital? Entretenimiento, sector empresarial y sector público. A mí se dice que hay un comercial de una compañía de seguros en la que cuentan la historia de un personaje que sufre un accidente y sale una canción pegajosa que le recuerda que todo va a estar bien. Ya, esa es animación digital. ¿Ok? Ese servicio también se exporta a otras empresas de seguros en Latinoamérica. Entonces, tenemos 10 empresas de animación digital, el producto es de alto valor en el mercado internacional y ya tenemos nueve películas producidas hasta la fecha. Estamos terminando. Industria gráfica. ¿Qué oferta exportable tenemos? Servicios editoriales, impresión digital, impresión offset, gran formato y documentos de seguridad. ¿Cuál es el diferencial de la oferta peruana? Experiencia para atender al mercado internacional con equipos modernos y con la tecnología más avanzada de la región. Capacidad instalada para atender al mercado internacional y las empresas de industria gráfica tienen estándares de calidad internacional como son ISO 9000 versión 2008 y de gestión ambiental ISO 14000. ¿Qué sectores atienden? Financiero, editorial, corporativo, retail y público. Finalmente, este es servicio de arquitectura. ¿Qué oferta exportable tenemos nosotros? Diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos, ecoarquitectura y los famosos master plans urbanos. Jóvenes talentosos profesionales de la arquitectura elaboran diseños para indicarle a un país amigo, a un alcalde, a una autoridad en el extranjero hacia dónde debe dirigirse el crecimiento urbanístico o de la población en una determinada zona dependiendo del impacto ambiental, la legislación de esa zona, la geografía, etc. ¿Ok? ¿Cuál es el diferencial de la oferta peruana? Empresa con certificación internacional de calidad. ¿Ok? Creatividad basada en la diversidad cultural peruana y experiencia internacional en los mercados latinoamericanos. ¿Qué sectores atendemos? Financiero, retail, salud, inmobiliario, turismo, educativo y el sector público. Miren ustedes todos los servicios que actualmente venimos exportando desde el Perú. ¿Ok? Y eso nos permite ver con entusiasmo que vamos a terminar este año superando la barrera de los 8 mil millones de dólares en exportaciones de servicios. La meta es 8 mil para lo que son servicios. Así como para mercancías fue 50 mil, para servicios es 8 mil. ¿Ok? Es más, para mercancías en el 2021 queremos superar las tres cifras. Queremos superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones. Y en lo que es servicios, ¿a qué cifra queremos llegar? 13 mil. 13 mil. A duplicar la cifra con la que empezamos este estudio. Bien, amigos. Dicho esto, entonces, doy por terminada mi participación renovando mi gratitud al equipo de profesionales y funcionarios de PROMPERÚ que como siempre los felicito porque hacen de esta institución el miércoles de exportador una feliz iniciativa para difundir en cada uno de ustedes la cultura exportadora y para hacer juntos el gran sueño del país que merecemos. El país que merecemos, el país que soñamos está al alcance de nuestras manos. No depende de las vicisitudes o las coyunturas políticas, sino del trabajo constante, con optimismo, con fe y con ganas de hacer patria con la que nos levantamos todos los días con la ilusión de seguir construyendo un país mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.